o algo así no sé con esas rastas es media rara bueno también están estos peluches que esta es una tortuguita marina igual que maría la que adoptamos la otra vez pero me gusta más que maría creo porque tiene una carita más de bebé miren la diferencia ven son distintas a pesar de ser las mismas maría es más adulta y esta que no tiene nombre parece más bebé así que todavía no sé si es ser que son hermanitas o qué pero son muy lindas igual no miren también da el comparación es diferente que raro deben ser hechas en diferentes años o en diferente mes diferente lote después está este pez que es suavecito y es muy colorido también es de max and sacks como las tortuguitas estas lechucitas también súper coloridas y monas regorditas y suavecitas que también son de max and sacks me encantan miren qué bonitas esta muñeca que yo la saqué de la caja es de la trendy colección de deluxe igual que rosita acá la tengo a rosita no sé si se acuerdan de ella esta es rosita esa es rosita que yo la tenía de antes así que ahora tengo estas dos que son medio como hermanitas gemelitas o no sé esta necesita un nombre la nueva no tiene nombre tal vez la llame violeta pero no sé después que más tenemos esta muñequita de trapo que va a ser para martina es muy tierna y suave miren su vestidito de cordero y con florcitas no sé qué marca es no la tiene pero está súper bonita verdad que sí después tenemos este mordillo que aún no lo abro así que lo vamos a abrir ahora es un mordillo de bright stars se llama tit a ram a ver si ahí abre y está lleno con agua purificada porque me di cuenta de que ninguno de mis bebés tenía un mordillo y cómo puede ser eso así que compré este porque estaba barato de hecho muchos son lajeros y muchos mordillos están baratitos y está genial y súper esponjoso y tiene muchas formas y relieves para que el bebé pueda sentir con la lengua acá dice la marca bright stars miren aquí Jamie ya se adueñó del mordillo y es que claro a él le están saliendo los dientitos y le duele pobrecito así que a él le viene perfecto encima esto es amarillo como él es súper cute y ahora voy a abrir esta enchantimals no sé cómo se dice cómo se pronuncia es brie bunny and twist ahí la ven miren qué bonita ya tenía otras dos pero no me resistí no pude aguantar hasta hacer el vídeo y ya las abrí que son la zorrita y la ovejita Felicity y esta no me acuerdo cómo se llama ahí aquí con su respectivo animalito el zorrito qué bonito y la ovejita miren qué mure y el zorrito también está súper adorable y súper gordito pero me gustan todas mi favorita es la ovejita igual me encanta su cabello vamos a abrir la otra la conejita creo que yo la había abierto vamos a cortar así me olvidé leer lo que dice atrás Dice, Bri siempre está llena de proyectos con los que se pone creativa. Cada cajita tiene atrás una descripción del personaje. Miren el conejito, muy lindo. A ver si se mueve algo, no. No mueve nada. Pero es muy tierno. Oh my god. Es super lindo y todo. Tiene colita. Y a ver, Bri. Bri, digo. Esta es muy linda también. Se le bajó la pollerita. Está súper bonita. Miren sus zapatitos. Rosaditos. Creo que son conejitos. Sí, son conejitos. Es como que... Acá está la carita. Y estas son las orejitas. Y las bombones, las colitas. Y bueno, esto no sé qué sea. Pero es muy lindo. Está súper, súper bonita. Vamos a juntarlas con los demás. Ahí, miren qué lindas. Todas las amigas. Ah, qué tiernas. Sí, amigas. Y estas son las enchantimals. O encantimals. No sé cómo se pronuncia. Tengo que aprender a pronunciarlo. Que tengo hasta ahora. Miren qué bonitas. Titiri. No creo que un zorro sea algo apropiado para estar cerca de una oveja y un conejo. Pero no importa. Ellas son amigas. Y se quieren igual. Y ahora vamos con el siguiente juguete. Vamos a dejar esto por acá. Y es esto. Un set de ponis gigante. Un poni grande. Tiene ahí un poni bebé ahí naranja. Y estos tres ponis adultos, digamos. Que son de la misma marca que el poni naranja que abrí antes. Son los Popstar Pony Super Pony Star Salon. Se trata de ponerlas bonitas antes del concierto. Porque estos ponis tocan canciones. ¿No? Dice. Hola, ¿qué hay? Somos los Popstar Ponis. Somos la banda. La mejor banda en el planeta. Viajando por el mundo. Los reinos y reinas de la fama y de la moda. Nos encanta cantar juntas. Ayúdanos a lucir fabulosas en el salón. Peinan nuestro cabello y ponnos accesorios antes del evento. Miren qué lindas son. Vamos a abrirlo. Son de la NART. Esa es la marca. La NART. Bueno, acá ya las saqué. Vamos a sacar primero los accesorios. A ver, ¿esto qué es? Estos son como los stickers. Estos son como los stickers para ponerles. Miren. Es una planchita de stickers para ponerle a los ponis. Después tenemos... Esto nunca entendí muy bien para qué es. Lo tengo de otros ponis que me dieron, pero nunca supe para qué servía, la verdad. Pero es así. Yo creo que es para meterle estos cositos en el pelo, pero de verdad nunca supe cómo se usaba... Se usaba como las agujas para injertar cabello. No sé. Tiene un corazón, una estrella y una mariposita. Y esto que es como una gema rara. Después tenemos más por acá. Tenemos el peine que es igual al del otro pony. Así que medio tornasolado, raro. Un corazoncito. Estas cebillitas de mariposas. En blanca y en fucsia. Y estas otras de florcitas en naranja y en fucsia. Esas son medias raritas, pero me gustan. O sea, cómo se ponen. Vieron. Así. Y luego... Así. Son muy raras. Y ahora vamos por los ponis. Voy a poner esto. Voy a sacar primero el pony bebé. El pony bebé. Que es naranja. Miren qué ternura. Con el pelo blanquito. Este es como el mismo molde. De unos ponis que yo tengo. De The Toys. De My Sweet Pony. Después le voy a poner para que comparen. Y estos también. Estos. Son de ese mismo molde de My Sweet Pony. De la mamá. Del bebé. A ver. Vamos a sacar este. No. Mejor este. Que es más chiquito. Está súper tierno. Este me gustó por el color. No tengo un pony así. Con celeste y amarillo. Es muy bonita. Su pose y todo. Qué linda. Este también me gusta. Que este es el molde. Como el de The Toys. Que tengo yo. Miren qué linda. Este me encantó. Porque es oscuro. Y yo no tengo ponis oscuros. Así que. Es como que lo vi. Y fue un flechazo. Y lo quise tener en mi colección. Porque era hermoso. 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 Divino. Y después. Está la grandota. Que como que no me gusta mucho. Pero. La toleramos. Igual. Porque tiene una linda. Una bonita combinación de colores. Del amarillo con el fucsia. Y el violeta. Todos mueven la cabeza. Y además. Me gusta que tiene. Como las pezones. Marcaditas. Que no es algo. Que veo en los ponis. Grandes. Pero si. Está lindo. Y le gusta. Le gusta Exo. Parece como el logo de Exo. Si. Está linda. De todas formas. Me gusta. Me gusta. Y ahora vamos con el siguiente juguetito. . Gracias por ver el video.